Bienvenidos a este recorrido por un espacio muy particular. Sí, Bianca, es que vamos a cumplir con nuestra promesa de poner al aire un nuevo modelo de la televisión en Colombia. Por eso nos estamos jugando con un equipo nuevo, joven, vigoroso, que le apuesta a una nueva Bogotá con ojos limpios y optimistas. Maritza. Sí, Juan, en este lugar todo está integrado. Por ejemplo, las salas de edición están en la misma sala de noticias. Aquí todos trabajan juntos, editores y periodistas. ¿O no, Hernando? Claro, Maritza, porque vamos a tener noticieros a las 7 y a las 10 de la noche y vamos a tener avances de noticias cada hora. Aquí tendremos la información sobre el tránsito en Bogotá, microondas desde cualquier punto y señal satélite las 24 horas del día. Darío. En City Noticias el control está incorporado a la redacción en una marcada diferencia con lo que hay en este momento en la televisión colombiana. Desde aquí manejamos los caracteres, la producción de noticias, toda la combinación de imágenes y las cintas que se rodean a través del VTR y el control de las luces. Todo dentro de un mismo escenario. Escenario. Hola, Paula. Hola, Darío. Este no será un espacio dedicado exclusivamente para noticias. Desde esta zona que estamos terminando de adecuar, se emitirá Bogotá al aire, el programa que le va a medir el pulso a la ciudad al mediodía. Nuestros compañeros estarán aquí muy pronto. Hola, Mónica. O estoy terminando de construir mi territorio para los deportes. Estaré en mi camerínio. Contarles que en Bogotá vaya. Esta es pues nuestra sala de noticias. Sin secretos y sin misterios. Todo organizado. Y cada uno comprometido con su trabajo. Bienvenidos a City Noticias. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera emisión de City Noticias a la Ciente. Aquí les tenemos la información que les interesa a todos ustedes. Casi 4 mil millones de pesos que salieron del bolsillo de los bogotanos quedaron reducidos a escombros en el tanque de la laguna en Usme, que no contó ni siquiera la prueba de resistencia. ¿Y dónde están los responsables? Belanda Gómez de City Noticias tiene los detalles. Sobre los responsables, por ahora nada, Bianca. Se trata de un típico... En estos escombros hay 3 mil 800 millones de pesos que pagaban... ...de la planta de la laguna que surte de agua al sur de Bogotá. Y el... Forma parte de esos 3 mil 800 millones de pesos que se despilfarraron. Según el estudio de ellos, aquí fue metotioso. Las únicas sanciones las impuso la personería. Sin embargo, por ley solo pudo imponer multas de 90 días de salario a 7... ...esas acciones ya están prescritas. Esa es una pre... Según las investigaciones, la obra se... ...a acuasistemas, que tampoco... ...daños... ...durante el transcurso de la obra, se pagó toda la obra. Bueno, Plata nos... ...la pagamos todos. ¿Qué tan importante es esa... ...el abastecimiento de un alto porcentaje de la población de Usme y de la población de... La nueva obra ya está contratada. Cuesta 974... ...de lo que costó la obra que se derrumbó el día de las pruebas. Se demorará 7 meses, es decir, mucho menos de los 10 años que se gastó... ...la justicia sanciona económicamente a los responsables. Aquí en City Noticias... ...y siguen los problemas invernales en Bogotá. Hoy llovió intensamente, cayó granizo, hubo inundaciones en cuatro sectores de la ciudad. Los problemas más serios se presentaron en la calle Quinta con carrera 19 Sur, en la calle 161 con 22 y en la calle 146 con carrera novena, donde 12 carros quedaron bloqueados por las aguas. Si usted tiene emergencias invernales en su barrio, puede llamar al 119, al 144 o al 112. El invierno tiene muchas caras dolorosas. Nuestra videógrafa Olga Morales estuvo en el barrio Santa Viviana, en Ciudad Bolívar, donde hay peligro de deslizamientos por las lluvias y las aguas negras. Los habitantes del barrio Santa Viviana, sección Vistahermosa, están bastante preocupados debido al fuerte invierno que les está causando deslizamientos en el área. Hay más de 300 familias en este sector y los cuales requieren inmediatamente la presencia del Estado. Donde usted pisa, la tierra se empieza a ir. Ingeniero, ¿qué es lo que está sucediendo en este sector? En este sitio se presenta un deslizamiento de suelo y roca que está afectando gran parte del barrio y que amenaza con progresarse a la parte alta debido, causado a las antiguas explotaciones de canteras que se llevaban a cabo en el sector. Líganme de bebida. Ayer subimos nosotros. Ni siquiera el acueducto ha ido a limpiar las alcantarillas de arriba que están tapadas. Nosotros ayer fuimos. ¿No tiene miedo de vivir acá? Sí. Es claro, no tiene miedo de caer acá. Arribar la casa y seguir. Por ahora la gente de esta localidad, la única solución que encuentra es trabajar con sus propias herramientas para evitar que vuelvan a inundarse sus casas si vuelve a llover. Olga Morales, City Noticias, a las 7. Mañana más de 20.000 estudiantes bogotanos presentarán los exámenes del ICFES. La recomendación más importante es madrugar porque las pruebas arrancan a las 7 y media de la mañana. Marta Beltrán tiene toda la información. ¿Usted cree que el ICFES midió realmente sus conocimientos? Yo creo que no, yo creo que es más para medir de pronto resistencia o algo así, pero los conocimientos yo creo que no. No, yo creo que no, que sirve solo para entrar a la universidad y yo creo que cada universidad debería hacer su propio examen. No, yo no creo. Yo creo que eso es más como suerte. Para ellos el susto ya pasó. Ahora el turno es para 22.815 bachilleres del calendario B que presentarán el ICFES mañana en Bogotá. El examen, que es el termómetro de admisión de las universidades, pone histérico a más de uno, pues de él depende el ingreso a la carrera y a la universidad soñadas. Un consejo para los estudiantes, recuerden que no se les va a permitir el ingreso sin documento de identidad y no olviden llevar lápiz mina negra número 2, borrador y caja lápiz. El celular, la calculadora y el bíper están prohibidos. Y hoy acuéstense temprano, lo que no estudiaron en el bachillerato difícilmente se lo van a poder aprender esta noche. Y por favor no se vayan a copiar. Marta Beltrán, City Noticias a las 7. La policía capturó hoy en Bogotá a 18 personas dentro de una investigación por contrabando en el llamado Correo de las Brujas. Dentro de los capturados hay ocho funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas, empleados de la Agencia de Carga Frontier de Colombia y personas particulares. La investigación abarca un total de 23 empresas que al parecer traen mercancías de contrabando a través de correos rápidos que son ilegales. A vulgarmente este procedimiento que hacían ellos se llamaba el Correo de las Brujas. O sea, cualquier persona que quería traer algo de Estados Unidos simplemente lo encargaba y se lo traían directamente. Exactamente. La alcaldía local de Puente Aranga hizo hoy un operativo de despeje del espacio público en la zona de Los Comuneros, en cercanías del sector de San Andresito. Las autoridades dijeron que las casas abandonadas por los recicladores que habitaban en la zona habían sido convertidas en un refugio de delincuentes. De otra parte, el INPEC anunció esta noche que suspendió las visitas de este puente a la Penitenciaría Nacional de La Picota a raíz de la protesta que se lleva a cabo en varias cárceles del país. Bianca. Gracias, Guillermo. Y vamos ahora con Ernesto Cortés, quien tiene una de nuestras principales novedades, la información del tránsito con imágenes exclusivas de City Noticias por todo Bogotá. Ernesto, ¿cómo están las cosas ahora cuando ya muchas personas están saliendo de puente? ¿Qué tal, Bianca? Sí, aquí siempre habrá información fresca de las calles de Bogotá. Veamos cómo están las principales vías a esta hora. Inicialmente tenemos la autopista Norte con calle 100. Se presenta una espectacular trancona a esta hora hacia el sur de la ciudad. Ustedes pueden apreciar ahí el puente hacia el sur de la ciudad. Está bastante congestionado. Esta es la calle 92 con carrera séptima a esta hora. También presenta tráfico pesado hacia el norte de la ciudad. Tenemos la carrera 30. A ver, la imagen de la carrera 30. Carrera 30 con calle 80. Hay un espectacular trancona también a esta hora en esta vía, tanto hacia el norte de la ciudad como hacia el sur. Y finalmente tenemos la autopista sur hacia la entrada de Bosa, donde el tránsito también está pesado, pero no como en las anteriores vías. Ese es el reporte del tránsito y mucha atención para los viajeros en este puente. Invías informó que en el sitio de Boquerón, en la vía Bogotá, a Girardot, la carretera está en hundimiento y es peligroso andar rápido por esta vía. Vamos ahora con un avance con el capitán. Para este puente tenga la mano, sus botas pantaneras y su sombrilla. Se pronostican bastantes lluvias. Más adelante les tendré más información al respecto. No se vayan. En este puente tendremos Bogotá donde en la parte de las barras de millonarios están... Y no se vayan, que en City Noticias hay más. En Santander fue detenido el panadero sindicado de las dos últimas masacres en Barranca. Yo les contaré por qué cerca de un millón de bogotanos podrían quedarse sin leche. De nuevo en City Noticias, Lina Caicedo tiene un informe especial sobre la leche que consumen los bogotanos. ¿Qué es lo que pasa, Lina? Pues, Bianca, que por razones de higiene podría suspenderse la venta de leche cruda que se consume en muchos barrios de Bogotá. En los próximos meses estos carros que transportan leche cruda por la ciudad dejarán de circular. Aparentemente la falta de controles sanitarios y la adulteración con agua y otras sustancias son la causa de la decisión. Dejando a cientos de familias sin trabajo y sin leche. Si suspenden la venta de este tipo de leche, ¿cómo se vería perjudicada usted y su familia? Sí me vería perjudicada porque ahorita en este momento tengo un bebecito de tres meses que yo lo alimento con esta leche. Yo se la veo entera como sale. Que la otra no es la misma calidad. Ya se me daña rápido y el sabor es diferente. Por lo menos a mí si quitan esta leche, para mí me da muy duro. Es decir, quedaría sin trabajo, primero que todo yo. Segundo, mis hijos quedan sin el sustento porque eso es cierto, eso ha sido una tradición de tantos años. La calidad de la leche, entonces podemos decir que es excelente. Excelente porque está controlada, en el caso mío. En la ciudad, cerca de un millón de habitantes consumen diariamente leche de cantina. 70.000 litros se venden en la ciudad. Mientras tanto, recuerden, la leche cruda debe hervir por lo menos 10 minutos, no tener sabor u olor desagradable, producir nata cremosa, refrigerarse y consumirse en poco tiempo. Y si usted es de los que compra leche pasteurizada, no la hierva, pues con esto se descompone más rápido, pierde su valor vitamínico y el sabor. Tenga en cuenta que el empaque lleve fecha de vencimiento, esté sellado y la leche sea refrigerada. Todavía no se sabe si los anuncios de la Secretaría de Salud se cumplan, pues empezó a discutirse en el Consejo un proyecto de acuerdo que protege a los vendedores de leche cruda. La policía de Santander capturó a Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, y a otras tres personas. El Panadero está sindicado de haber participado en dos masacres ocurridas en Barranca Bermeja, donde fueron asesinadas más de 30 personas. Las capturas se produjeron durante los operativos que hicieron las autoridades después del crimen del ex concejal de Matanzas, Anselmo Caballero. Una juez venezolana le dictó hoy auto de detención a Ramón Lazo Riccardi, exdirector de la Policía Técnica Judicial PTJ, quien fue capturado ayer en Bogotá. La captura de Lazo se produjo cuando él iba a abordar un vuelo con destino a Miami. Al ex funcionario se le decomisaron tres revólveres y una pistola nueve milímetros. En los próximos días se decidirá si hay lugar a una solicitud de extradición que hará el gobierno de Venezuela. En el sur de Bogotá los habitantes de 15 barrios se unieron para salvar un bosque, que no solo les da buen aire, sino también envidiable esparcimiento. Nuestro videógrafo Mauricio Salcedo estuvo en el bosque San Carlos. Estoy en el barrio Las Lomas, al suroriente de Bogotá. Desde aquí se puede observar el bosque de San Carlos, declarado Patrimonio Ecológico de la Capital a finales del año pasado por la administración distrital. ¿Cómo se organizó la comunidad para defender el bosque? A partir de un grupo de trabajo integrado por los deportistas, por los líderes de los diferentes barrios y de la comunidad en general que asiste al bosque. Noel, ¿por qué entren aquí en este bosque de San Carlos? Porque desde hace mucho tiempo me ha gustado venir acá, el aire puro que se respira acá, muy tranquilo, muy solo. Bueno, principalmente porque me queda cerca aquí de la casa y es el pulmón de aquí del sur. La historia de este bosque no es solo la de Noel y la de Carlos, es también la historia de Doña Blanca, una mujer que lleva preparando hace 16 años jugo de naranja en este lugar. Para mí es el pulmón del sur, es algo, mejor dicho, mi vida pues. Ante las amenazas de los urbanizadores, quienes conviven con este bosque día a día, decidieron interponer una acción de tutela hace siete meses. No creemos justo que de la noche a la mañana aparezcan constructoras como dueñas de terreno, aparezcan diferentes entidades mostrando su interés particular sobre un interés colectivo. En menos de dos años, el bosque de San Carlos se convertirá en un parque de recreación pasiva y así continuará siendo uno de los últimos pulmones que le queda al suroriente de Bogotá. Pulmón que yo también quiero aprovechar. City TV, por todo Bogotá. Después de las noticias positivas, vamos en directo con Paula Morales en Tower Records, que nos va a enseñar a manejar una máquina que va a dar mucho de que hablar en City Noticias. ¿Verdad, Paula? Sí, Bianca, se trata de la City Cápsula, una máquina donde usted simplemente oprime un botón, habla y graba lo que quiera. Esto es sin duda una ventana en la televisión para todos los bogotanos. Veamos lo que dijo uno de ellos. Es simple. Yo hago el reclamo de la empresa de teléfonos de Bogotá, que las llamadas están llegando muy caras, y uno va a hacer el reclamo y lo mandan de ventanilla a ventanilla. Están cogiendo la maña en la empresa a no ponerle cuidado a los usuarios. Necesitamos que el alcalde nos colabore en esto. Gracias. De nuevo en City Noticias, vamos con la información deportiva, con Mónica. Hola, Mónica. Hola, Guillermo. Bueno, bienvenidos a Los Deportes. Empecemos con noticias buenas. Hoy los líderes de las barras de Millonarios y Santa Fe fumaron la pipa de la paz y prometieron ser contradictores civilizados. Lástima que se hayan quedado esperando a las barras bravas. Ángela María Pardo estuvo en la ceremonia. La violencia en el estadio durante los partidos de Santa Fe y Millonarios se ha recrudecido. Los comandos azules y los guardias rojas, barras bravas de los equipos, se enfrentan no solamente físicas sino verbalmente. Hoy se puso un grano de arena para que esta situación no continúe. Las barras organizadas de Santa Fe y Millonarios quieren dar ejemplo y quieren ayudar para que en el estadio Nemesio Camacho del Campín haya paz y haya tranquilidad. Queremos ser partícipes de todos estos planes y nuevos métodos de controlar el estadio, las afueras del estadio, para que la gente vaya tranquilamente a un espectáculo, pueda regresar a su casa con la alegría de un triunfo o quizás con la tristeza de una derrota, pero que no tenga doble preocupación de una derrota y un problema a la salida del estadio. Para este domingo de Clásico Capitalino, las autoridades van a incrementar la vigilancia en las calles 57 y 63. Está prohibido entrar banderas con palos, papel enrollado y el ingreso al estadio será con una hora de anticipación. Se recomienda no llevar niños menores de 10 años. Ser hincha santafereño es un honor que cuesta. Esa frase es de millonario. Olvídate de ella. No la robaron. No la robaron. Ángela María Pardo, City Noticias de las 7. Y se lanzó el programa deportivo Bogotá 2000, un ambicioso plan para preparar deportistas. Las cámaras de City Noticias fueron las únicas que estuvieron allí. Wilmer Cabrera estuvo con los muchachos. El término de mesa, Shuk, Ku, Xiao, Guacobo, Ávila. Bueno, en este momento es lo mejor que ha podido ser el ciclo de recreación y deporte puesto que es una esperanza mejor para todos los deportistas de Santa Fe de Bogotá el cual nosotros vamos a preparar a todos estos muchachos para llegar a hacer unos Juegos Nacionales mucho mejores que los de hace cuatro años. Estoy aquí acompañando a mi hijo que es un gimnasio de alto rendimiento y está entre los tres coleccionados Bogotá 2000. ¡Vamos, City Noticias de Bogotá! ¡Vamos, City Noticias de Bogotá! Y antes de irme quiero mostrarles un deporte para perros y amos. Estamos en el Club Canino de la Salle donde hace un mes se practica un deporte nuevo en Colombia. Se trata del agility. ¡Buen punto! El agility inició en 1978 en una exposición en Inglaterra en el Cross Dog Shock. Posteriormente se fue extendiendo en la parte de Europa y Estados Unidos. Hoy en día pues ya lo tenemos en Bogotá y ya lo estamos practicando. ¿Qué perros pueden practicar este deporte? Cualquier perro. Pueden ser perros de raza, perros riollos, la mascota de la casa. ¿Por qué se cataloga el agility como deporte? Bueno, porque tanto el perro como la persona que lo maneja debe tener algunas características deportivas, debe tener un buen estado físico al igual que el perro, para poder superar todos los obstáculos que hay en la pista. ¿Hay alguna parte del mundo donde se esté practicando esto? Sí, a ver, como deporte ya homologado por las asociaciones caninas, está en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, está en Argentina. El perro ganador será el que pasa los obstáculos en el menor tiempo posible y el que menos número de fallas tenga al superarlos. Las personas que estén interesadas en inscribir a su perro pueden asistir al club canino Lasallista, ubicado en la carrera séptima, número 172-85, Universidad de Lasalle, sede de La Floresta. Bueno, y esto ha sido todo por ahora. Esta noche a las 10, más deportes con mi compañero Wilmer Cabrera. Sigue tú, Bianca. Gracias, Mónica. Y ahora vamos en directo a Tower Records con Paula Morales. Hola, Bianca. Le cuento que ocho niños del Colegio Los Alcaparros están empacando maestras este fin de semana para irse a la jornada para participar en un festival. Marta Beltrán estuvo con ellos. 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 Por cosas como esta es que estos ocho niños del Colegio Los Alcaparros viajarán el 23 de mayo para irse a Colombia en una convención de niños violinistas en el... Japón. No sé. Tenía que imaginarme los... ...de todas las partes del mundo que aprendieron a tocar violín con el método Suzuki se reunirán en Matsumoto. Mucha suerte para nuestros ocho bogotanitos Marta Beltrán, City Noticias Dicen que los toros se ven mejor detrás de la barrera Vamos a ver si la fiesta de City se ve mejor detrás de la barrera Vamos a conversar con gente del público Hola, ¿cuál es tu nombre? Fabio Fabio, ¿qué piensas de la fiesta? ¿qué piensas de City TV? Buenísimo, algo espectacular ¿Has visto algo de la señal? Sí, correcto ¿Cómo te parece? Genial, algo novedoso Ron, ¿qué te parece City TV en Bogotá? Bogotá, excelente Es Bogotá y eso es lo que quiere hacer City TV Una televisión diferente Este fin de semana es la final de Salsa del Parque en el Parque Simón Bolívar Esto es todo por ahora, a las 10 de la noche vengo con más entretenimiento Bianca Gracias Paula y no se vayan que más adelante tendremos a nuestro capitán César Gómez con el pronóstico del tiempo De nuevo en City Noticias Vamos con otra de nuestras novedades El reporte del clima hecho por un experto El capitán César Gómez Gracias Bianca, estamos con bastante frío aquí en el centro de Bogotá A esta temperatura es 13 grados centígrados Esta noche seguirá lloviendo en diferentes sectores de la ciudad de manera que es mejor tomar precauciones y abrigarnos un poco Mañana tampoco podremos guardar el paraguas pues el general invierno nos mantendrá en guardia Suetercitos y chaquetas tendremos que mantener a la mano pues mañana el IDEAM pronostica lloviznas en la mañana y en la tarde mucha nube y lluvias Las temperaturas mañana estarán entre 12 y 20 grados centígrados y el domingo no pinta mucho mejor pues para la tarde la lluvia seguirá marcando la noche Ni siquiera el lunes se salvará de este puente lluvioso aunque caerá menos agua que en los días anteriores tampoco podremos asolearnos A los jugadores que estén desviados con todo y agua sigan enrumbados y el buen momento es que el amanecer será a las 6 de la mañana un minuto El atardecer llegará a las 6 de la tarde 7 minutos Y a los poetas descorazonados porque esta semana casi no pudieron ver la luna les recomiendo seguir el consejo de lunáticos profesionales que recomiendan estos días para deshacerse de los malos hábitos o costumbres Ojo pues Habría querido darles un pronóstico más seco en nuestro primer encuentro pero esto es lo que dicen los servicios especializados del IDEAM y nuestros profetas de cabecera Siga con más información Guillermo Gracias Capitán Gracias por estar con nosotros en nuestro primer día de SITIN Nos esperamos de nuevo a las 10 con más información o antes si hay noticias de interés para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!